Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, como saben, ya comenzamos mayo y como es costumbre mía, cada dos meses les traigo un top 5 juegos para Android, así que vamos con este top juego, espero que lo disfruten tanto como yo, aunque nada más disfruté como de dos, así que vamos con este video. Nuestro primer juego se llama Rock the Number y en este tendremos que ir formando números pares y evitar que nos lleguen hasta la cima del tablero y a ver hasta qué puntuación llegamos. Nuestro siguiente juego es el Crash Bandicoot on the Run, como ven aquí tenemos al clásico más surpida al Crash Bandicoot con su hermana que siempre se me olvida el nombre y el chip sabrá qué nombre le pone a esto cuando se acuerda, pues bien en este es un tipo Endless Run en el cual estaremos corriendo y derrotando a los distintos enemigos hasta llegar a lo que es el enemigo el Dr. N Cortex por así decirlo, cabe mencionar que este juego aparte de las corridas tenemos que ir juntando materiales para él, creando las pociones que tenemos que usar para derrotar a nuestros enemigos y conforme vayamos avanzando de nivel podremos ir desbloqueando lo que son más skins y también conseguir más fichas en el juego. Este juego no necesita presentación, con tan solo verlo ya sabemos que se trata de Elite of Legends Wild Rift, la versión de móviles, o sea del papá de lo que es todos los MOBAs, está ya en móviles para que cualquiera lo pueda disfrutar si no dispone de un PC muy potente pero si de un móvil que pueda correr el juego. Aunque cabe mencionar que Elite of Legends en PC no requiere de un hardware exigente pero si te gusta jugarlo en tu móvil ya eres libre de hacerlo con esta versión, así que como saben todos los links de todos los juegos están en la descripción de este video, así que pasense por allá. Nuestro cuarto juego se llama Orbia Toca y Relájate, en este juego tenemos que tener coordinación mano o ojo para poder avanzar entre los distintos niveles ya que tendremos que esperar el umbral para poder avanzar, simplemente tocamos la pantalla y nuestro personaje irá subiendo, evitando así los diferentes obstáculos por así decirlo. Cabe mencionar que cada nivel tiene sus propios desafíos con lo cual iremos obteniendo fichas y también desbloqueando más skins para nuestro personaje. Nuestro último juego se llama Going Balls y en este simplemente vamos a tener que rodar una bola por todo el mapa hasta llegar a los puntos meta, conforme vayamos avanzando estos niveles irán siendo más difícil, también tendremos niveles bonus y cada vez que tengamos una llave desbloquearemos esos niveles bonus, también podemos obtener las monedas que van en los niveles para ir desbloqueando más skins para nuestra pelota. Bueno amigos espero que les haya gustado este juego, los dos juegos que más me gustaron fueron Drug the Number y Orbia si le digo con el Drug the Number mientras estuve grabando el clip me quedé viciado como unos 5 minutos intentando completar los números, el Orbia es coordinación mano ojo, hay que calcular el tiempo a la hora de poder brincar lo que son los niveles, lo que me gustó es que tiene muchos niveles en los distintos mundos, cada skin que podemos obtener hay que hacer distintas misiones o podemos comprarlas con las fichas del juego que vayamos ganando conforme vayamos avanzando. En los niveles, así que esto es todo por este video, no olvides comentar, puntuar, suscribirte, compartirlo si te gustó, también únete a miembros si es posible, así me apoyas también y me apoyas también mucho si compartes los videos, también no olvides pasarte por las redes sociales que te tengo un regalito, un regalito si paso por allá para ver si te lo puedes ganar, así que esto es todo, hasta un próximo video, adiós. ¡Gracias!